1, 2 y 3. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, vamos a empezar a... La idea de esto es que sepamos cuáles son los músculos de las piernas para poder hacer un programa de entrenamiento. Y cuando yo estoy trabajando, las piernas tengo que trabajar varios músculos. Como dijo el Martín, Martín, ¿cuáles dijiste? ¿Cuáles dijiste? Igual más me dijiste, me dijiste dos, me mencionaste dos. ¿Sí? Bien, bíceps, ya, muy, muy bien. Uno, que sería los cuádriceps, pero el bíceps va al tren superior, ¿ya? Eso lo mencioné la semana pasada. Tienes que trabajar el cuádriceps, que es la parte delantera del cuerpo, de las piernas, ¿ya? Y no son un solo músculo, ¿ya? ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos a 161. Y la parte posterior, la parte de atrás, serían los femorales y tibiales, que se trabajan con otros ejercicios. Hay dos músculos más, esos grupos musculares que se tienen que trabajar, que serían, ¿alguien me puede mencionar otros músculos para trabajar las piernas? Debo estar hablando de la cadera hacia abajo. ¿Alguien me puede mencionar algo ahí? ¿No? ¿Sí? No. No me puede mencionar ningún coso. Ya. Los gemelos. Los gemelos son las pantorrillas, las que están debajo de la rodilla, por detrás. Esas también tenemos que trabajar, ¿no? Y luego me faltan otros más. Otro más. ¿Alguien más sabe? ya están los cuádriceps están los isquitibiales que la parte de atrás del cuadricep están los gemelos y están también los glúteos que ahí yo puedo trabajar bien el tren inferior la semana pasada se los mencioné ya así que tratar de hacer eso si es que van a hacer algo así similar pero ahora lo que les quería mostrar son ejercicios de plancha son muchas planchas la semana anterior a esta o sea la semana pasada vimos que cuáles se podían trabajar abdominales cierto y le mostré un tipo de abdominales espero que lo hayan hecho en la casa ya pero ahora vamos a trabajar planchas planchas ya para terminar con lo que es la idea de del tren superior ya en los abdominales es todo lo que es el core para poder fortalecer y porque tengo que trabajar siempre en la terminal porque hay una conexión del tren inferior con el tren superior arriba que es lo que tendría que trabajar pectoral todo pectoral como lo trabajó en los pectorales me tiro al suelo y con peso podría hacer esto bíceps con mancuernas levanto acá también con peso y tríceps el movimiento contrario que sería ahí para trabajar y tríceps pueden ser las artijas también me puede servir mucho del toy es lo que están acá arriba hacia arriba hacia arriba y parte de la espalda que tomó también peso y ya podríamos estar trabajando la parte superior del tren y por qué hay que trabajar mucho de todo ejercicio por ejemplo si yo trabajo mucho pectoral en los hombros se me van hacia adelante y si o si tengo que trabajar espaldas ya pues tengo tiene que haber un equilibrio especialmente los de postura abdominales si no trabajo los abdominales con el tiempo se van cediendo los músculos abdominales y se me sale la guatita y me veo muy gordito entonces se produce una descompensación en la espalda especialmente en la espalda de la parte baja y por eso si o si tengo que trabajar abdominales también puedo trabajar dorsales para ejercicio de la postura ya que más que más que más que más que más entonces la parte superior yo trabajo pectoral trabajo bíceps trabajo tríceps trabajo pectoral y músculo de la espalda para poder tener una muy buena postura ya lo que me lo que va a nosotros es hacer en planchas ya las planchas trabajan muchos músculos desde cuádrices trabajan en abdominales los diferentes músculos de los abdominales el resto transversos oblicuos y laterales que más trabaja esquiotidiales trabajan del todo va a depender mucho la posición de la plancha y trabajamos va a depender también si puede ser un ejercicio más de fuerza de mantención que un ejercicio cardiovascular pero para eso vamos a tener que ir moviendo en la plancha ya así que la primera parte que siempre uno tiene que hacer es one moment voy a colocar la los que quieren trabajan conmigo lo ideal es que lo puedan hacer que tengan su espacio dejen trabajar de poner algo aquí porque yo voy a voy a directamente a estar en el suelo en el suelo los que quieren trabajar conmigo lo espero que lo puedan hacer para poder ya para poder que hagan algo de ejercicio ya así que como no hay ninguno conectado yo voy a poner mi cámara espero que lo puedan hacer lo ideal es que puedan tener una una colchoneta tengan el espacio yo vivo en departamento así que no hay excusa para no poder hacerlo ya como dijo el martín lo primero que hay que hacer antes de empezar a trabajar es un calentamiento y el calentamiento siempre tengo que podría empezar con movilidad articular que movilidad articular hombros tengo en articulaciones la unión de dos huesos los que quieren trabajar conmigo espero que lo hagan ya después tengo hombros 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 como el brazo para movilidad o ser péndulo estos movimientos nos van a ser para ir calentando y también para dar un poquito de movilidad articular para que las articulaciones la unión de los dos huesos se vaya lubricando un poquito más codos codos vamos codos eso le hicimos hombros, muñecas hacia afuera, hacia adentro me falta tronco mirá y ahí puedo ir girando un poquito más eso arriba y abajo arriba y abajo abajo y arriba abajo y arriba abajo y arriba giro un poquito también estoy calentando estos ejercicios también pero la idea es poder mover las articulaciones cadera llamo mi tronco cadera lo ideal es que puedan estar trabajando los problemas de la cámara por favor hacia un lado hacia el otro lado aquí me estoy apoyando no tengo donde apoyarme puedo no voy a ver eso vamos con la otra hacia afuera estoy movilizando ya la cadera la unión del fémur con nuestra cadera ya ahí sigo un poquito ahí sigo un poquito ya incluyo cadera y un poquito de rodilla cuando dobla adelante ya porque es muy importante la movilidad articular y el calentamiento porque después yo empiezo a hacer ejercicio más intenso y lo que pasa que se produce en la elección cuando no caliento bien y esto pasa le pasa a muchos deportistas y a personas que no hacen casi nunca ejercicio ya eso vamos ya rodillas y siempre voy bajando voy tratando de lubricar casi todas las articulaciones más grandes que hay ya voy con las dos ahí ya y bajo ya al tobillo entonces en el tobillo trato de girar los tobillos hacia afuera hacia adentro y después con el otro tobillo ya siempre 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 ya siempre ahí esquiro un poquito ahora también estamos calentando el género y moviendo la articulación del tobillo ya y levanto punta de pies ya estamos ahí hicimos una movilidad articular casi de todo el cuerpo con movimientos suaves y ahora ya tendríamos que empezar a calentar un poquito más voy a subirme un punto de la rodillera porque me está molestando mucho ya y siempre se ocupa con un buen calentamiento tengo el rotador la bicicleta estática muy buena son movimientos no tan fuertes pero sí que vayan aumentando mi temperatura corporal eso la idea que estés trabajando al otro lado para poder calentar y empezar a hacer los ejercicios de plancha te voy a mostrar una variedad de ejercicios de plancha hoy día ya mostramos ejercicios de piernas de abdominales ahora a la plancha y por qué la plancha porque es muy versátil la plancha ya y taloneo taloneo esquivir levanto más en el mismo puesto poco de ensay y retrocedo recuerden que estoy calentando en la casa también lo tienen que estar haciendo así que eso avanzo y retrocedo avanzo y retrocedo eso vamos 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 movimientos laterales y bajo un poco un caballito bajo y bajo eso sigo aplotando eso vamos a hacer una pequeña estocada eso ya no tan intensa no tan intensa puedo hacer adelante y puedo hacer atrás puedo hacer adelante y atrás viceversa adelante y atrás adelante y atrás se dan cuenta que ya estamos la parte inferior ya está bastante calentita me falta un poco la parte superior podría apoyar las manos eso para calentar la parte superior y darle un poquito mayor de movimiento eso bien vamos ahí estamos y vamos a empezar ya con todas las planchas que podemos conocer yo las voy a hacer de lado a ver cómo nos sale la primera plancha que podríamos hacer y también tiene alta variedad es la plancha clásica plancha clásica sería esto importante la la técnica que vamos a ocupar ya separo un poquito los pies mi espalda recta y mantengo ya no es ahí y no es ahí es lo más recto posible y mantengo ya esa podría ser como la primera plancha que podríamos hacer hay muchas así que vamos a ir mencionando lo importante es ir aumentando en el tiempo como si me piso con planchas ya puedo empezar si yo no tengo mucha fuerza y no mantengo voy a empezar con poco tiempo podríamos empezar con 20 segundos ir aumentando durante la semana siguiente o los días siguientes a 30 45 segundos 1 minuto 1 minuto 15 1 minuto y medio 1 minuto 45 hasta llegar por lo menos a 2 minutos ya esta plancha es un poco más compleja donde tenemos que ya frestar codos a ver si alguien la puede lograr hacer vamos a tratar de mantener separación de brazos a la altura de los hombros voy a flectar un poco voy a separar las piernas y las voy a mantener ya y sería así siempre la espalda recta separa un poco los pies separa un poquito los pies y flecto esta requiere de mucha fuerza ya y mantengo en esta posición espalda recta es muy cansadora pero es muy muy cansadora este tipo de plancha porque requiere mucho esfuerzo fuerza de brazos y abdominales pero poco a poco pueden ir consiguiendo llegar a 30 45 minutos hasta 2 minutos pero eso es práctica es práctica tenemos que seguir trabajando ya otra plancha es la misma que estamos acá eh que ya más dinámica podríamos subir la rodilla al pecho ahí ya a mí me gusta mucho más la dinámica que mantener y lo puedo hacer un poquito más rápido lo puedo hacer más lento y espalda recta porque me gusta más la dinámica porque se quema un poquito más de calorías trabajamos más cardiovascular ya me encanta trabajar más y sentir un poco más cansado otro tipo de plancha es ya con los codos ahí esta plancha esta plancha mantenemos lo importante de esta plancha es que ya la vamos a hacer fija sin movimiento presionar abdominales y para que se concentre la energía en lo abdominal y poder ya bajarla entonces yo mantengo mantengo presión abdominales y mantengo y mantengo y mantengo ya todo lo bueno hacer sí todo lo bueno lograr sí lo ideal es hacerlo hacerlo yo no saco nada con hablar lo ideal es que un discurso ya ha hecho que sigue conmigo pero ya demostrarle estos reales y practicando ya más planchas mucho más planchas ya la misma que hicimos recién pero la vamos a hacer con extensiones de codo ya y en este caso sería ahí separo la espalda recta los pies separados atrás y vamos y llego a esta posición ya voy con el codo y paro la siguiente baja primero la mano derecha y sube a la izquierda viceversa bajo a la izquierda después a la derecha ya esta la podríamos hacer con tiempo o con repetición a ver cuánto cuánto podemos lograr hacer esa plancha vamos a ir a trabajar nuevamente una plancha clásica pero vamos a separar las piernas y las rodillas van a tratar de tocar el codo con tiempo o con repeticiones también se puede hacer esta plancha lo mismo cuidar en la punta de los dedos mirándose adelante separación de las manos a la altura de los hombros y vamos y sería de esta manera y voy acá voy acá voy acá voy acá ya oye esa me mata a mi como plancha aunque como veis una plancha dinámica porque hay movimiento me cansa mucho o sea mi cuerpo tiene que estar bien preparado para poder hacer esa plancha la intensidad la voy a colocar yo va a depender mucho de cómo estoy físicamente para ir más rápido o un poco más lento para todos estos ejercicios van a depender mucho de ustedes yo le puedo hacerlo rápido y si no lo logran hacerlo rápido mejor empezar despacio para después ir subiendo e ir ganando ya en fuerza en resistencia ahora vamos a hacer una similar para trabajar un poquito más lo bueno con la anterior también trabajamos más la parte al lado para poder ir moldeando el cuerpo y ahora lo vamos a hacer pero con la rodilla por dentro y va a tratar de tocar el codo contrario miren sería así ahí y voy a tocar por dentro y ya puedo apoyar el pie o lo puedo mantener en el aire si no me siento preparado para llevarlo en el aire y lo apoyo en el suelo entonces sería así espalda recta lo mismo de todas las planchas manos separadas escoda estirado espalda bloqueo los hombros y voy uno dos y me voy girando siete ya se dan cuenta hay una variedad que pueden ir haciendo con este tipo de ejercicio para ir ganando fuerza para poder empezar ya a hacer ejercicio mantener una postura todas las planchas son ejercicios que nos sirven para mantener una postura estar todo el día sentado o el trabajo de rutina rutinario que requieren pocos movimientos requieren de ejercicios posturales como las planchas porque me va a mantener el cuerpo recto mi guardita no se va a ir adelante para no presionar mi espalda baja voy a hacer cualquier movimiento con peso y no voy a provocar muchas no voy a provocar lesiones ¿qué más? girar sin problema y físicamente mi cuerpo se va a ir adaptando puedo girar bajar agachar sin ninguna dificultad oye esta si que es dura yo no se si la puedo hacer pero ya esta requiere de mucho entrenamiento apoyo codos y voy a tratar de mantener la posición ya la mano va a ir al lado y con el codo al lado yo nunca la he hecho voy a ver si acaso lo puedo hacer exactamente lo mismo como espalda recta en este caso cuando uno no tiene mucha conciencia corporal y piensa que lo está haciendo bien lo ideal es preguntarle a un tercero para ver como lo estoy haciendo si mi espalda así para ver si mi espalda está recta no como curvada hacia arriba o hacia abajo ya entonces vamos esta si que no se si la voy a hacer ya pero se las voy a demostrar solamente con un codo ya y paro ahí 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 y y mantengo voy a voy a aprender sin múltiples ahora me giro un poquito pero lo voy a alentar en esta posición después que lo hice en esa posición obvio tengo que hacerla con la otra mano y lo más recto posible aquí trabaja más los músculos de la espalda el glúteo para poder mantener la posición ya porque como estoy ocupando en todos los brazos mi cuerpo tiende tiende a caer tiende a caer ya todo este tipo de cosas uno las puede hacer en la casa no se necesitan muchos materiales yo tengo una colchoneta bastante cómoda para hacer ejercicio si no tengo colchoneta una frazada la doblo los cojines del sillón los puedo colocar para utilizarla para que no sea tan dura la superficie esta la que les mencioné las dos anteriores son súper difíciles de hacerla porque necesitamos tener una buena condición física ya vamos con otra miren ahí voy a hacer un poquito más adelante la misma posición y levanto la pierna uno dos tres cuatro cinco ya todo esto lo puedo ir repitiendo por tiempo pueden ser repeticiones quince veinte repeticiones veinte segundos treinta segundos como les dije adelante hasta llegar por lo menos hasta dos minutos ¿ya? tan simple como eso trabajo hasta el desnudo al elevar el pie hacia arriba pero ahora lo vamos a hacer pero hacia el lado ¿ya? es ahí al otro lado aquí me quedo menos espacio para poder abrir ya abro y ya si se dan cuenta estoy manteniendo la misma posición de una plancha clásica pero más le estoy agregando un movimiento de pierna igual alcanza bastante ¿ya? ahora estos mismos expresiones podemos ir mezclando como estos dos que hice recién era abro sería espalda recta separación de brazos abro subo abro subo ¿ya? abro subo y ahí puede ya venir mi creatividad y condición física si me lo permite puedo agregar otro movimiento a este que era abrir y subir la pierna no sé se me viene a la mente abrir subir llevar arriba y volver abrir subir al pecho y llevar ya y voy alternando abrir arriba y al pecho abrir arriba y al pecho va cansando y eso que estoy haciendo cinco repeticiones pero la suma del total me va a dar una mejor condición física poco a poco es como son demostraciones y son muchos movimientos de plancha y por eso estoy demostrando lo ideal es que lo puedan estar haciendo en la casa conmigo para ir probando tipos de plancha diferentes esta plancha ahora vamos a empujar un poquito con los pies hacia adelante y ya vamos a apoyar los cudos y si nos va a ir un poquito el centro agra hacia adelante y las manos en vez de quedar a la altura de los hombros van a quedar un poquito más a la altura del pecho y ahí también se trabaja mucho en una posición los codos ahí y voy hacia adelante y vuelvo voy hacia adelante y vuelvo y vuelvo ya esta plancha puedo mantener me adelante por 20 20 segundos o hacer o hacer como lo estaba haciendo tratando de poder ir y volver ir y volver ya otra plancha es la lateral lateral ya y ahí me tengo que tratar de subir y la siempre en línea recta y sería ahí sería ahí y mantengo o un momento o un momento o un momento ya y mantengo ya estamos con la plancha de lateral aquí mantengo apoyo yo me puedo y mantengo esto también lo podríamos hacer ahí mantengo y bajo mantengo y bajo o simplemente mantengo como siempre en este caso trabajo un lado tengo que trabajar el lado siempre siempre me apoyo y mantengo mantengo o puedo bajar y mantengo siempre tratando de presionar abdominales glúteos y tener mi cuerpo de manera contraída entonces ahora ahí esta le costó mucho sí me costó mucho y ya como dice sí tengo bien o sea y el otro lado ahí y levantamos vamos cuesta mucho trabajar las planchas no sé cuál plancha más podríamos tener por ahí veamos si tengo otra más y nadie profe dígame qué es lo que tiene puesto en la pierna una rodillera ahí ya les mencioné muchas pero muchas planchas que podríamos hacer en la casa sin ningún problema pero sin ningún problema ¿ya? si trabajamos hay otra plancha también es plancha ya sería flexo flexiones de cobo lagartica que también es la que se trabaja siempre ¿ya? ¿ya? también es plancha pero también trabajamos brazos mucho tríceps en este ejercicio para avanzar un poquito tendremos que trabajar también en el superior con este mismo ejercicio podríamos abrir un poquito más y mantener ¿ya? involucra un poquito más pectoral si abrimos las manos así que debemos trabajar deltoide en la parte superior tendríamos que trabajar un poquito más adelante ¿ya? pero se requiere bastante ejercicio en condiciones físicas para poder hacer eso no estoy preparado va a ser muy difícil pero muy muy difícil ¿ya? eso ya ahora vamos a tratar de iluminar si trabajamos a plancha siempre tenemos que iluminar ya vamos a empezar por este ejercicio que nos sirve mucho para estirar albergar ¿eh? mantén entre 10 a 20 segundos tiene que estar más o sea ¿no? ¿ya? puedo poner los brazos un poco más juntos yo no tengo mucha elongación así que lo mantengo aquí más me gusta a mí posición mariposa estar calazando esta posición antiguamente estaba con la espalda bien no podía pero ahora ya había que voy elongando durante las clases he dedicado más tiempo a la elongación entonces ya no me cuesta tanto este tipo de de elongación ¿ya? con esto elongamos elongamos a luz ¿ya? con la otra pierna glúteos trabajamos mucho glúteos a pesar de que no se ve entonces trabajamos mucho glúteos con la posición plancha siempre con la otra pierna mirá mirá cuádrice me gusta más trabajar el parado pero así no es malo tampoco cuádrice mirá llevamos el escalón también la otra pierna eso 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 es una marcha mi cosa aceleramos las piernas y vamos a ir adelante y vamos a adelante profe eso yo ya lo he practicado eso son solamente elongaciones chicos me ha doliado mucho menos ya el tema de la elongación cuando ya veo que hay una tensión muscular me mantengo ahí el dolor no significa que se está haciendo bien ¿ya? recuerdo que la elongación después del ejercicio entre 15 a 20 segundos por posición es bastante bueno ¿ya? si quieren mejorar la elongación ya llegar mucho más adelante ya tienen que trabajar pueden hacerlo con compañía que les ayude y eso ya son 60 segundos dos minutos es mantener esa misma posición ya personas que llegan hasta ahí chicos tienen que sí o sí tratar de mejorar su elongación porque cuando sean adultos va a ser más difícil y se pueden provocar más problemas articulares que son o musculares porque a veces nos agachamos y no me no me da el rango de movimiento articular ni muscular y lo esfuerzo mucho y se puede provocar una un desgarro una distensión una contractura muscular un problema lumbar un dolor de una ciática es un problema a la espalda ¿ya? y no es muy muy gracioso andar con un problema lumbar producto de que no tengo muy buena elongación no tengo fuerza tengo que saber sí o sí tratar de poder poder tener las cosas necesarias para poder mi fuerza ¿verdad? se lo vuelvo a repetir ejercicios como estos no van a aumentar la musculatura así de una manera brutal para eso requerimos ir al gimnasio pesas que alguien nos ayude estos ejercicios son solamente para mantener y mejorar un poco pero nada más que eso ¿ya? y eso va para todos los músculos que estamos trabajando para aumentar la musculatura porque mucho se confunde no, especialmente no es que ya fui al gimnasio y no quiero tener músculo mentira para eso tengo que hacer pesas levantamiento de pesas con muchas muchas repeticiones con alguien que me esté acompañando y me esté ayudando no es llegar y hacer tengo que tener una técnica adecuada para poder levantar peso si yo subo así y diferente con las manos hacia abajo trabajo algo más de otro músculo ¿ya? si en la flexión estoy ahí trabajo bastante y los codos están cerrados trabajo bastante tríceps pero si yo lo abro trabajo pectoral bueno y también tríceps ¿ya? orientaciones que nos pueden ir sirviendo para mejorar por el momento trote trote bicicleta natación son ejercicios bastante buenos para mejorar la condición física la natación para las personas que están con problemas con un peso elevado problemas cardíacos es bastante buena ya no hay repercusión en las articulaciones y eso me va a ir mejorando si yo tengo muchos kilos de más me salgo a tratar mi rodilla mi tobillo mi cadera mi espalda mi columna van a sufrir mucho entonces su ejercicio nos van a servir la visibilidad y la natación son espectaculares para ese tipo de cosas no sé qué más decirlo en este momento no me voy a acercar ya me falta un poco más mucho más el hogar me falta más el hogar eso la idea es que podamos trabajar ya les mostré una variedad de de planchas que podrían hacer en su casa ustedes fácilmente pueden buscar más planchas por ahí en youtube lo importante es la técnica en este tipo de cosas es realizarlo de manera correcta si yo hago una plancha incorrectamente quizás no me pase nada pero tratar de siempre tener la espalda recta si voy a hacer una plancha la universal esa con los brazos tirados viene directo las manos separadas a la altura de los hombros y en esa posición si quería forzar un poquito más podría poner las manos más abajo y echar el cuerpo hacia adelante si me preguntan a mí las dinámicas me gustan más a mí las otras personas me gustan más las estáticas las que están sin movimiento a mí me gustan más las dinámicas llevar las rodillas al pecho pasarlas para cruzar la rodilla al codo contrario levantarla hacia atrás y estar moviendo me gustan más eso me atreve más pero al que les gusta estática también sirve mucho la plancha sirve mucho para tener una postura corporal bastante buena nos faltaba trabajar de espalda un poco trabajo de espalda y antes de terminar para mejorar esta parte y las voy a antes de que se me vaya la idea tratar de también hacerlo ya traten de siempre mantener una postura cuando están sentados no ocurre la espalda porque eso va a traer muchos problemas utilización de medios tecnológicos tanto como el computador y el celular tienden a que esté con el cuello agachado tengo que tratar de mantenerlo mis hombros tienen que ir un poco más atrás y para eso voy a necesitar mi abdomen trabajado o sea mi abdominal más durito para mantener la postura me va a ayudar mucho ejercicio para la espalda ahora se lo puedo mencionar yo ahora les voy a mostrar por ti lo ideal es que lo pueden hacer para todos ya un poco abajo siempre voy a hacer dos tales ya con la mano en la pira si se dan cuenta para abajo de esta zona la tengo que trabajar sí o sí ya repeticiones o por tiempo pero va a aprender mucho de ustedes como esté su condición en este caso sería así pueden levantar los pies también pueden tirar los brazos puedo trabajar la espalda en la parte superior de la espalda apoyando mi frente en suero llevando mis brazos a esta manera haciendo círculos subiéndolo es el que más me gusta a mí ya pero el que más me gusta de todo esto es este con los brazos al lado y subo y subo ya subo completo subo ahí subí ahí y hago un esfuerzo más con con los brazos los brazos van en línea recta paralelo al suelo y iban su venada arriba ¿ya? sería ahí toco y toco repeticiones o tiempo siempre mantener la postura siempre mantener una postura adecuada siempre tratar de mantener una postura adecuada ¿ya? porque esto si yo mantengo una postura inadecuada a la edad que tienen usted eso se puede repetir en el futuro ya cuando estoy mayor voy a pagar las consecuencias entonces tratate de mantener una postura de paz hombros hacia atrás adentro en plano y siempre ¿ya? yo tiendo a a tirar mi hombro por ahí como fisiológicamente y mis huesos también trato de tratar de de ponerlo y hago este ejercicio simple ya ahí y llego ahí tengo un elástico lo tomo el elástico y presiono y tiro hacia afuera para poder mantener una postura es sumamente importante mantener la postura porque a futuro ¿si? no tenemos una postura de ¿cuál vienen los problemas? dolores de la parte del cuello parte baja cadera rodilla entonces se parte con una actitud nuestra para poder mejorar nuestra postura siempre siempre ¿ya? cuando estoy sentado si yo estoy sentado con la postura así voy a tener problemas futuros entonces ya tienen que mandar información acá y eso está incorrecto para poder ir mejorando día tras día ya 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 eso 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 me voy a acercar ahora voy a tratar de ver a alguien que está presente porque que eh déjenme anotar los nombres de las personas que están acá de los que me llegaron como siempre lo ideal es que puedan hacer los ejercicios conmigo tenemos casi casi la hora pero bueno si no si no lo no lo quieren hacer va a ser difícil les sigo repitiendo les estoy demostrando pero lo ideal es que ustedes puedan hacer dos o tres veces en su casa especialmente en este encierro que necesitamos hacer otras cosas porque si no me acostumbro me acostumbro a estar todo el día acostado me acostumbro a no eh si bien puedo estar presente en la clase pero puedo estar con pillando todo el día a una tener una rutina eh como si fuera normal me levanto prendo mi computador bueno me baño desayuno o hago en mi primera clase me baño mi primera clase desayuno eh porque tienen que hacer algo diferente y esta rutina les va a ayudar a distraerse les va a ayudar ahí eh les va a ayudar a hacer algo diferente ya la número la clase hola profe Josefa yo voy por haciendo las clases por semana como yo he estado haciendo clases desde ya hace rato eh lo ideal es poder hacer los ejercicios entonces sería la semana de junio la semana del 16 clase de educación física 16 de junio ya así lo estoy llevando yo no soy igual que todos los demás profesores cuál es la diferencia que yo empecé haciendo ejercicio desde el principio en el caso de con ustedes no porque no querían entonces clase teórica a mí no me gusta mucho ya tienen todos los demás ramos casi y que yo esté haciendo clase teórica no no sé mira pero le he estado demostrando todos los ejercicios para que los puedan hacer ¿quién más se unió? eh ¿qué más se unió acá? Lucía Rosel ¿qué más? Lucía no tienen que tratar de llegar un poco mal ahora Riffo Veloso Matías Veloso el Joaquín Joaquín Valdebenito Benito el José Mesa ahí lo tengo Martín Cordo José Panero Josefa Panero y eso así que no sé alguien me quiere preguntar algo alguien se fue a acostar y no quiere trabajar chicos tienen que ser honestos con lo que está pasando ahora traten de conectarse porque no es fácil mucho para la familia estar en este sistema cuestionándolo constantemente y si ustedes no están participando traten de de hacer participar a los profesores haciéndoles preguntas que no sea siempre los mismos que los demás ¿ya? que los demás estén tratando de 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 preguntar cosas si esto no es fácil no solamente para ustedes para nosotros como profesores difíciles ya profe ¿quiere que le haga una pregunta? sí dale Martín ¿por qué los perros muerden tanto? porque están jugando lo más seguro que sean chiquititos esos perros y quieran jugar sí como el mío aquí está mordiéndome mira Josefa con respecto a lo que va a pasar de aquí a futuro lo más seguro que que continuemos con este mismo sistema no sé hasta cuándo no sé qué más podría pasar a futuro ¿ya? yo también estoy en la incertidumbre de lo que está pasando y así como ustedes pero ustedes tienen que ser fuertes o cualquier cosa chicos no duden en preguntarme profe ¿puedo conversar con ustedes? si necesitan conversar especialmente en este día de educación física y el de consejo por último los demás se retiran y se quedan se quedan solo conversando conmigo en una entrevista algo por el estilo ¿ya? así que eso ¿José estás ahí? sí profe ya quédate hasta el final no te salgas por favor ¿ya? así que eso los dejo cuídense vayan a a lavarse las manos si trabajaron a cambiarse la polera si hicieron los ejercicios así que eso ¿ya? chao profe chao chiquillo gracias Martín por preguntar oye los primeros cuando lleguen te desconecten el micrófono igual me interesa escuchar sus voces ¿ya? así que cuídense que les vaya bien José se queda chao profe chao 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 chiquillo chao chao ya váyanse saliendo solamente se queda José José va a salir ¿qué pasó profe? Matías Veloso ¿quiere conversar conmigo? Matías Veloso despierta Matías Veloso Matías Veloso eso es lo que pasa generalmente con mucho lo que está pasando chao pero coloca la cámara José José ¿qué profe? pone la cámara quiero mirarte ¿y pa' qué? ¿y esa es tu polola la que tiene o no? ¿quién es? no estoy acá acostado profe ya eso ¿cómo ha estado José? bien ¿hoy te estoy metiendo a todas las clases o no te estoy metiendo a todas las clases? ahora sí ¿por qué te llamaron la atención? sí mi mamá tienes que tratar de meterte a todas las clases si no te vas a ir quedando pegado si eso es lo que le estoy tratando de decir a todos muchos están haciendo lo mismo que están haciendo se quedan en la pieza te duermen lo que le pasó al Veloso yo no sé qué está haciendo Veloso se fue dejó la cuestión prendida eso no es ser honesto y una de las cosas que a mí me interesa como profesor es trabajar la honestidad para tu mamá no es fácil estar pagando un colegio particular más encima tú no lo estás aprovechando tratando de aprovechar los profesores de este colegio han hecho un esfuerzo tremendo ¿para la grabación? deja parar la grabación ¿ya? ¿qué? 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 Gracias.